Jugando MM2 pero la ruleta decide mi avatar parte 6. Veamos. Para que no se viera tan aburrido, se me ocurrió una cosa y así quedó. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solos de catices de batallas por ganar. El... Muchos meses después. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Oh, ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!